¡Muchas gracias! Gracias, estamos en La Campana, el programa de televisión de mayor influencia, no solamente en el departamento del Valle del Cauca, sino a nivel nacional. Y con un personaje muy reconocido en nuestro entorno, un empresario, señor Carlos Arturo Londoño, un empresario en los granos y en los abarrotes. ¿Por qué se mete al consejo? Señor Carlos Arturo Londoño, una feliz noche. Muchas gracias por estarnos acompañando en La Campana. Gracias, don William. Dios le pague por la invitación. Sí, la verdad, el tema de haberme metido en el tema político es prácticamente petición de unos amigos en las elecciones pasadas que quisieron que Carlos Arturo Londoño hiciera el ejercicio al Consejo de Tuluá, manifestando que me gustaba hacer mucho servicio a la comunidad y que me conocía mucha gente y que seguramente iba a lograr llegar al Consejo. Y preciso, logré llegar al Consejo con la segunda votación del Partido Conservador. Bueno, pero vamos a iniciar por lo que diríamos por el principio. Como comerciante, ¿cómo se fue haciendo precisamente en desarrollo de su empresa en esta región? Bueno, William, la verdad que Carlos Arturo Londoño es una persona humilde, una persona que llegó a la Plaza de Mercado de Tuluá a llevar canastos y a trabajar en diferentes negocios, pero un día tuve la oportunidad de emprender mi propio negocio en el interior de la galería y gracias a Dios y gracias a los amigos que me han apoyado y han creído en que Carlos Arturo Londoño he logrado sacar una empresa adelante. Hoy cuento con un número importante de colaboradores, de personas que me ayudan en el negocio y bueno, y hacemos una labor muy importante por el comercio tulueño y por la comunidad. ¿Y cómo se descubrió como comerciante? Bueno, yo pienso que situaciones de la vida, una situación bien difícil, el segundo de Nueve Hermanos hubo una situación económica bastante difícil, lo cual llegué a la Plaza de Mercado de Tuluá a trabajar en diferentes negocios, pero un día me dio la oportunidad de comprar en el interior de la galería un puesto pequeño y así fue que pude emprender como comerciante en la Plaza de Mercado. Hay que tener esa iniciativa, hay que tener esa visión, hay que luchar por ello. Sí, yo pienso que sobre todo la disciplina y las ganas de salir adelante, la necesidad también lo lleva a uno a hacer un esfuerzo y a preocuparse por hacer logros en su vida y eso pasó en Carlos Arturo Londoño, fui disciplinado, he sido disciplinado, comprometido, responsable y he logrado sacar una empresa adelante. Crear empresa es muy difícil, don William, pero lo hemos logrado hacer. ¿Es tan difícil hacer empresa como difícil llegar al Consejo? ¿Lograr de alguna manera ese apoyo popular? Bueno, don William, yo pienso que lo mío es una hazaña, yo llegué al Consejo de Tuluá sin conocer el Consejo por dentro, sin conocer la diligencia política, inclusive escuchaba mucho hablar de don William Loaiza y yo no sabía quién era don William Loaiza hasta que lo conocí ya cuando fui concejal. La verdad, llegar al Consejo sin un importante apoyo y sin un grupo muy fuerte que lo empuje a usted es difícil, pero logramos el objetivo. Hoy somos concejales del municipio y hemos logrado hacer cosas importantes por el Consejo. Ya vamos a hablar de ese tema porque precisamente se le reconoce a usted su seriedad, el trabajo constante, incluso ser el ponente de uno de los proyectos bien duros que es el Plan de Desarrollo, pues es algo que se tiene que admirar mucho y de alguna manera también hay que resaltarlo. Bueno, la verdad, tuve la oportunidad de participar y ser uno de los ponentes del proyecto de acuerdo más importante que se firma en toda administración que es el Plan de Desarrollo. Fue el primer proyecto de Plan de Desarrollo que se firmó en el Valle del Cauca, gracias a eso el alcalde pudo comenzar a ejecutar cada una de las obras que se han hecho en nuestro municipio. A partir del Plan de Desarrollo, ¿cuál es la turba que vamos a ver? Bueno, no, yo pienso que revisando el Plan de Desarrollo y revisando las obras que se han venido haciendo en el municipio, creo que estamos cumpliéndole al municipio. Hoy podemos ver que Tuluá es uno de los municipios con las mejores vallas viales del departamento, se está trabajando en acueducto, en alcantarillado. Yo pienso que Tuluá tiene todas las condiciones para poder traer al municipio muchas empresas importantes y la verdad es que ese Plan de Desarrollo fue, como se dice al principio, esa carta navegación del alcalde y gracias a ese Plan de Desarrollo, a su oportuna aprobación, pues el alcalde ha venido ejecutando cada uno de esos proyectos y hemos podido desde el Consejo aprobar todos esos proyectos importantes para el desarrollo de nuestro municipio. Ese Plan de Desarrollo, lógicamente, lo que permite es la ejecución de muchos proyectos de cemento, pero también ese Plan de Desarrollo abarca aspectos sociales. Totalmente, claro. Es que yo pienso que se ha trabajado mucho en lo social en nuestro municipio. No se puede desconocer toda la labor que se ha venido haciendo y es que a partir de esas infraestructuras se hace un trabajo social. Si podemos ver los polideportivos que se han hecho en nuestro municipio, han permitido que los muchachos puedan ir a practicar deporte y donde se practica el deporte le estamos arrebatando de la drogadición y la delincuencia a los jóvenes. Ojalá en el próximo periodo podamos tener muchos más polideportivos. Eso aportarle a lo social. Aportarle a lo social los pavimentos que se han hecho en el municipio. Me decían unos taxistas la semana pasada que lo que hace que la malla vial del municipio de Tuluá está en el estado que está. No se les volvió a bañar los amortiguadores, los carros les duran más y las carreras las hacen en menos tiempo. Eso es aportarle a lo social. Señor Carlos Arturo Londoño, ser concejal implica una responsabilidad enorme. Por supuesto, porque hay mucha gente que cree que desde un consejo se van a solucionar muchísimos problemas. ¿Cuál era la visión que usted tenía del consejo del municipio de Tuluá antes de serlo y cuál es la experiencia que ahora puede compartir con todos los televidentes de la campana? Bueno, yo pensaba que podía hacer muchas más cosas por los turbeños porque todavía tengo esos sueños y por eso quiero llegar de nuevo al consejo porque tengo muchas cosas que no pude realizar en este periodo y quiero tener un segundo periodo en el consejo para poder realizar todos esos sueños que tenía con las comunidades. Claro, se encuentra uno cosas diferentes, don William, de las expectativas que uno tenía, las que podía hacer, pero sin embargo hemos logrado hacer cosas muy importantes dentro del consejo. Hemos hecho cosas que nunca pensé que podía hacer, le he servido a la comunidad. Hemos estado pendientes de cada uno de los proyectos para el desarrollo de Tuluá y yo pienso que ha sido muy favorable, se han abierto muchos espacios, le hemos podido colaborar a muchos amigos. Entonces, para mí ha sido muy importante estar en el consejo. Bueno, y un trabajo bien importante que usted está desarrollando también con las comunidades rurales es lo que tiene que ver con saneamiento básico, también agua potable en el sector de Quebrada Grande y otros sectores de la parte rural de la Villa de Céspedes. Sí, don William, tuve la oportunidad de tener un contacto muy importante con el ingeniero Pedro del Inca. Ellos, una fundación que bajan recursos de la Unión Europea y logramos gestionar con ellos, llevar el acueducto a Quebrada Grande, un corregimiento donde tengo muchos amigos y eso fue el año pasado. Adicionalmente se capacitó la Junta de Acueductos, se le dio purificadores de agua no solamente a todos los habitantes de la vereda y del corregimiento, sino a algunas escuelas de otras veredas vecinas. Y ya también este año se socializó y ya se está realizando, se está terminando el mismo proyecto en Monteloro, el acueducto para Monteloro. La verdad para mí es muy importante haber podido hacer ese enlace y haber podido traer los recursos a Tuluá. Ellos lo han podido llevar a cualquier municipio del Valle del Cauca y logramos que se quedara en Tuluá. Es decir, el trabajo con el Instituto Mayor Campesino, con la Inca, permite que se logren cristalizar proyectos que necesita la comunidad. Totalmente, y ese proyecto va por tres años. Esperamos el próximo año poderlo llevar a otra comunidad, a otro sector de la parte rural alta montañosa, porque yo siempre he dicho que nosotros, la gente del campo, estamos en deuda con la gente, con los amigos del campo. Adicionalmente, don William, hemos logrado hacer varias asociaciones campesinas, de las cuales ya algunos beneficiados están beneficiando, o perdone la redundancia, de esos recursos que se han podido bajar por medio de esas asociaciones. Me parece muy importante porque es de pronto la única forma como uno puede lograr recursos para estas comunidades. Es un empresario muy serio, muy reconocido en el centro del departamento del Valle del Cauca, con un trabajo social también bien importante. Es Carlos Arturo Londoño, el número uno en la lista del Partido Conservador para el Consejo de Tuluá. Vamos con este mensaje, ya regresamos. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en Derecho Administrativo, Laboral y Civil, Notarial y Registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Estamos en la campana, el programa de opinión de mayor influencia en el centro norte del departamento del Valle del Cauca. Quienes están llegando en ese momento a nuestra sintonía, les decimos que nos está acompañando el muy reconocido empresario en granos y abarrotes, en víveres, en esta región del Valle del Cauca, Carlos Arturo Londoño. Partido Conservador número uno para el Consejo del Municipio de Tuluá. Nos está mencionando que aspira llegar a un segundo periodo de la Corporación Edilicia porque hay unos proyectos bien importantes. No basta, se menciona que no basta con un periodo incluso para los congresistas, sino que se requiere un segundo y hasta un tercer periodo para poder concretar algunos proyectos de interés. Sí, claro. Yo creo que cuatro años son cortos y más cuando una persona como Carlos Arturo Londoño, que era desconocido y conocía poco de cómo funcionaba la parte, en un consejo municipal y cómo se podían gestionar recursos para la comunidad, pues es necesario un segundo periodo. Porque yo pienso que con un segundo periodo uno ya teniendo la experiencia y teniendo el bagaje de cuatro años va a poder verdaderamente hacer cosas importantes para una comunidad. Bueno, y en este segundo periodo, porque sin lugar a dudas usted va a ser consejero del municipio de Tuluá. ¿Cuáles son los proyectos que se tienen? Bueno, yo he venido sirviéndole y haciéndole mandados a toda la ciudadanía tuluña, no a las personas que votaron por Carlos Arturo Londoño, sino a todos los tuluños. Yo soy feliz haciéndole mandados a la gente, para eso le sirven a uno, para eso le hacen reuniones, para eso salen a votar por uno. La vez pasada, el 25 de octubre, esta vez el 27 de octubre, uno tiene que convertirse en mandadero a todos los amigos. Pero adicionalmente, en Tuluá tenemos un problema muy grande, pienso que el problema más grande que tenemos en Tuluá es el desempleo. Y desde ya estaré trabajando para ser ponente de un proyecto de acuerdo de incentivos tributarios para lograr darle condiciones a las empresas que vengan a Tuluá a generar empleo. Yo pienso que es la única forma como en Tuluá podemos generar un empleo digno. En Tuluá y en todo el país se habla de paz. La paz comienza por los hogares. ¿Qué paz puede haber en un hogar cuando un padre se levanta y no tiene con qué darle de comer a sus hijos? Entonces yo pienso que con un empleo digno, trayendo empleos dignos al municipio de Tuluá, empresas importantes que generen empleo, podemos comenzar no solamente a pensar en la paz, sino en pensar en darle una mejor vida, una mejor forma de vivir a muchos tulueños. Yo pienso que a eso es lo que tenemos que apostarle en Tuluá, a empleos dignos. Señor Calo Arturo, ¿obedece precisamente esa petición de los incentivos a los empresarios para la creación de empresas a peticiones que han hecho algunos empresarios en esta zona del país? Sí, claro. Es una idea de Calo Arturo, pero viene respaldada ya por algunos empresarios, los cuales... Es que Tuluá tiene todas las condiciones para que lleguen las empresas. Tuluá va a quedar como una de las mejores, yo por no decir la mejor, el mejor municipio, la mejor ciudad del Valle del Cauca, con las mejores mallas viales del departamento, y está trabajando en infraestructura, Acuduto, Alcantarillado. Tenemos las mejores carreteras del país, que nos atraviesan a dos horas del puerto más importante del país, que es Buenaventura. Tenemos todas las condiciones, necesitamos darle condiciones a las empresas, unos incentivos tributarios para que ellos vengan a sentar sus capitales acá, no solamente empresas nacionales, sino extranjeras, y de esa forma estaremos aportando un granito de arena al empleo en Tuluá. ¿Y qué mejor que usted bien conoce cuál es la situación, cómo se genera empleo? Porque también puede, a través de su empresa, sigue generando mucho empleo. Pero también una solicitud que se hace es, que no sea un empleo con las empresas nuevas, que lleguen a un empleo de tres, de dos meses, sino que sea un empleo permanente y duradero para los nuevos trabajadores. ¿Cómo van a hacerlo? Sí, la verdad, yo critico hoy en día, no sé cómo el Ministerio de Trabajo patrocina y permite ese tipo de contrataciones que se vienen dando a algunas empresas, donde le dan un contrato por dos, tres meses a una persona, después de haber pasado una cantidad de filtros. Me parece que es injusto, me parece que es un trabajo digno, y es un irrespeto con la ciudadanía, con la clase obrera, con la gente que necesita un empleo. Yo pienso que un empleo es un empleo con estabilidad y con todas las condiciones que necesita una persona para poder vivir. ¿Y qué hacer para generar ese empleo, el primer empleo, a tantos jóvenes que no lo tienen? Bueno, es un tema bien complicado, prácticamente es una ley de la República, pero difícilmente se puede cumplir, difícilmente se logra cumplir. Habría que revisarlo y tomar algunas medidas sobre eso, pero lo que sí estoy convencido es que si a Tuluá llegan empresas importantes, podemos generar empleos importantes para la comunidad. ¿Se siente satisfecho usted, señor consejero, Carlos Arturo Londoño, con el trabajo que ha hecho en el Consejo? Sí, totalmente satisfecho, muy contento. Sé que me faltan muchas cosas. No he podido lograr todos mis objetivos, estoy a mitad del camino, pero muy satisfecho porque yo pienso que se me han abierto espacios, esos espacios han sido a beneficio de la comunidad. Me gusta hacerle favores a la gente. Nadie puede decir que me ha pedido un favor en la administración municipal y no se lo he hecho desde un CISBEN, de un CUPO escolar, cualquier vuelta en un hospital o una clínica, independientemente también en vueltas en la administración municipal. Soy feliz sirviendo a la comunidad. Por eso creo que debo llegar de nuevo al Consejo porque Tuluá merece personas como Carlos Arturo Londoño que tienen esa vocación de servicio. Señor Carlos Arturo Londoño, hablando acerca de esta campaña, ¿cuál es lo que más le pide la comunidad? Diríamos, la comunidad a pie en los caseos que se llaman, en el contacto que se tiene con los diferentes sectores sociales. Bueno, básicamente lo que la comunidad pide y es básicamente en todos los estratos del municipio de Tuluá es el empleo. Es el empleo la necesidad más grande que tenemos. ¿Cómo vemos hoy profesionales y con maestrías manejando un taxi? ¿Cómo vemos gente que quiere un trabajo así sea de haciador o de vigilante sin poder ejercer ninguna profesión, sin poder estar haciendo ese trabajo porque no lo hay? Es que es en todos los sectores del municipio donde es el problema más grande el empleo. Y por eso es que le estoy apoyando, apostando a ese proyecto de incentivos tributarios. Muy bien. Y para que ese proyecto logre finalmente su propósito se necesita también apoyo en la asamblea e incluso apoyo en la misma administración municipal. En ese aspecto, ¿usted a quién está respondiendo para la asamblea del departamento del Valle del Cauca? Bueno, le cuento a William que a una persona muy joven, una persona con una capacidad enorme, conocedor de lo público y de lo privado, una persona que, Juan Pablo López, él es pupilo, él viene haciendo la escuela con organización Coraje, que es fundador del doctor Heriberto Zanabria Escudillo, una persona que a su cortada ha sido gerente del aeropuerto Buenaventura, ha sido secretario privado del personero de Cali, ha sido secretario general de la asamblea departamental, asesor jurídico del transporte masivo de Cali, gerente de campaña del Senado del doctor Heriberto Zanabria, y lleva 15 años haciendo política, conoce cada uno de los rincones del departamento del Valle del Cauca, conoce el departamento como la palma de su mano, amigo hace bastantes años, y que él en la asamblea departamental y yo en el consejo podemos hacer cosas importantes por nuestro municipio. Es decir, es un joven con experiencia. Totalmente, con capacidad. ¿Y cuál es el número de él para la asamblea? El del Partido Conservador C58, C58, marcando el logo del Partido Conservador, y el número 58 están apoyando a un joven con experiencia, con muchas ganas de servir al Valle del Cauca, Juan Pablo López. Bueno, empresario Carlos Arturo Londoño, Partido Conservador número uno en el consejo del municipio de Tuluá. Y el tema de la alcaldía, ¿a quién está respaldando usted como aspirante a la alcaldía? Bueno, yo le sigo apostando a la juventud, don William, porque yo pienso que hoy los jóvenes no solamente están tomando las riendas en la parte política, sino en la parte privada, ¿cómo vemos hoy jóvenes dirigiendo empresas grandes a nivel nacional y mundial? ¿Cómo vemos jóvenes hoy en el Senado, en el Congreso de la República? Y hoy queremos que sea una persona joven también que llegue a la alcaldía de Tuluá, una persona que conoce el municipio, como La Palma también de su mano, una persona que sabe las necesidades de la comunidad, Jorge Alberto Castaño Parra, una persona que hoy ha demostrado su capacidad, su liderazgo y la capaz de gerenciar esta empresa macro que se llama Tuluá. Hoy ya hemos tenido la oportunidad de conocer algunos adelantos de lo que va a ser su plan de gobierno y vemos cómo en el hospital Rodencruz Vélez, un hospital que hoy cuenta con algunas dificultades en infraestructura, que tiene 2.400 metros construidos, ya hay los recursos para comenzar a construir en el próximo año un hospital de 14.000 metros. Ahí decía alguien que tuvo la oportunidad de ver la maqueta que cualquier enfermo que entrara nomás a la primera sala conoce y aliviaba, porque va a ser un hospital muy hermoso. Se va a masificar el deporte, necesitamos masificar el deporte en Tuluá, porque masificando el deporte estamos ayudándole a los jóvenes, estamos permitiendo que los jóvenes se entretengan y estén haciendo cosas diferentes a las que muchos hacen hoy en día. Y si masifican el deporte, pues se va a tener que crear muchas polideportivos. Se está hablando de una villa deportiva en Tuluá, la cual va a contar con siete canchas y con cada uno de los escenarios para cada uno de los deportes. Pienso que Tuluá lo pide a gritos, ya que Tuluá es una ciudad a la cual convergen más o menos 10 municipios más, vereda y corregimientos que llegan. Tuluá es una ciudad-región, estamos apostándole a una ciudad-región. También se habla de que en su mandato no van a haber pavimentos comunicatarios, sino que todos los pavimentos los va a asumir la administración municipal. Y como ese tiene una cantidad de proyectos que sé que se van a poder hacer, no son promesas de campaña y no es una realidad, porque es el continuismo a ese desarrollo que trae el municipio. Todos sabemos, tendríamos que ser ciegos para no ver todo lo importante que se ha venido haciendo en esta administración en el municipio de Tuluá. La gente que viene de otras partes, viene a una Tuluá diferente. Entonces, yo pienso que nosotros los tuluños merecemos vivir en una ciudad con todas las condiciones, donde podamos transitar dignamente, donde tengamos todas las condiciones para vivir. Y a eso se está proyectando Tuluá. Y con Jorge Alberto Castaño lo vamos a lograr. Señor empresario Calo Arturo Londoño, partido preservador número uno para el Consejo del Municipio de Tuluá, se está mencionando que los indecisos son fundamentales, los indecisos son definitivos para determinar los triunfadores en estas elecciones de este 27 de octubre. ¿Qué decirle a los indecisos, incluso a las personas apáticas a participar de este proceso democrático? Bueno, yo pienso que la mayor cantidad de población indecisa son los jóvenes. Pero hoy ya no van a estar indecisos, porque los jóvenes le apuestan a los jóvenes, los jóvenes creen en ellos, y hoy los jóvenes le van a apostar a Jorge Alberto Castaño, a la alcaldía de Tuluá, porque saben que es una persona joven, pero con condiciones y con toda la capacidad de dirigir esta empresa tan grande que es Tuluá, y que es de cada uno de nosotros. Que no se nos ocurra tirar al carecillazo a ver cuál gana. No, ya sabemos cuál es el candidato que quiere hacer las cosas bien, cuál es ese grupo político que viene a hacer las cosas bien, y no podemos permitir que se atropelle y que se parta el desarrollo de Tuluán 2. Pues señor empresario Carlos Arturo Lodoño, es concejal del municipio de Tuluá, y desea volver a un segundo periodo Partido Conservador número uno, y esto con el propósito de continuar con varios temas, varios proyectos. Señor concejal, muchas gracias por tener la gentileza de estarnos acompañando en la campana. Don William, Dios le pague por invitarme a su programa. La verdad, Tuluáños, Carlos Arturo Londoño, un concejal que quiere seguir sirviendo a la comunidad. Para apoyarme, busquen el logo de Partido Conservador número uno, y así podremos seguir sirviendo a este municipio que tanto queremos. Es un empresario muy reconocido, muy serio, que ha hecho un trabajo social bastante importante por nuestra región. Está en el consejo del municipio de Tuluá, y aspira llegar a este segundo periodo. Carlos Arturo Lodoño, Partido Conservador número uno. Vamos con estos mensajes de la campana, ya regresamos. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los Vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo en los municipios Vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en Derecho Administrativo, Laboral y Civil, Notarial y Registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Muy bien, muchas gracias. La campana, el programa de mayor impacto en el centro norte del departamento del Vallecauca de mayor influencia. Hemos tenido la oportunidad de escuchar los planteamientos esta noche de un muy reconocido empresario en granos, abarrotes, en víveres. Un hombre que, como estaba mencionando desde un principio, después de llevar mercado de manera muy juiciosa, de manera muy disciplinada, logró hacer su empresa. Tiene la generación de muchos empleos, pero también tiene unos proyectos bien importantes para el beneficio de la comunidad. Partido Conservador número uno, Carlos Arturo Londoño. Pues muy bien, también de esta manera les decimos muchísimas gracias por estar en la campana. Y recordemos que el que no está en la campana es porque no suena. Una feliz noche.